La policía local de Marín tuvo ayer una tarea muy importante, pillar infraganti a un hombre mientras acosaba sexualmente a una menor de 15 años mientras se dirigía al colegio La Inmaculada, donde estudia. Ese era el objetivo y lo consiguieron. A eso de las 8 y 10 de la mañana, los agentes lo detenían después de comprobar que estaba haciendo gestos obscenos muy cerca de la menor. La detención se produjo gracias a la colaboración de la chica, que describió perfectamente al presunto acosador y accedió a participar en el dispositivo para localizarlo. El hombre, que es vecino de la parroquia de Seijo y tiene 45 años, estaba en la calle Méndez Núñez. Se acercó a la menor con gestos obscenos. En ese momento los agentes actuaron. Él escapó corriendo pero lo detuvieron en un callejón de la avenida de Orense. La detención se comenzó a fraguar días antes, cuando la madre de la menor puso en conocimiento de la policía local que su hija, en el recorrido diario para ir al colegio, había sufrido un episodio de acoso sexual por parte de un varón. La policía local quiere enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y concretamente a los padres de los alumnos del colegio Inmaculada. El hombre ya ha sido puesto en libertad.